En los últimos días se presentó un deslizamiento de tierra en el barrio Simón Bolívar afectando seis viviendas que tuvieron que ser evacuadas por el riesgo de colapso del terreno. Hay familias que ya buscaron casas en arriendo porque vino gestión de riesgo, les dijeron que los iban a reubicar, o sea, como a dar alojamiento, pero creo que no solucionaron nada, entonces ellos optaron por buscar casas en arriendo por el momento. Aunque, o sea, no cuentan con los recursos, pedirle al gobierno municipal que por favor que les colabore a estas familias, no sé, puede ser en subsidio de arriendo, como se pueden dar cuenta ya las viviendas yo creo que no se pueden recuperar, entonces sería como un plan de vivienda de interés social para estas familias. Según la líder comunal, la cifra de familias evacuadas podría aumentar con la constancia de las lluvias. En el momento son seis que están gravemente, como le digo, pero creo que por toda la principal Simón Bolívar está en riesgo, entonces decirle a los que tienen el control de esto, el alcalde mandó a los geólogos, ellos dijeron que en ocho días más o menos daban la respuesta de si se podía parar el deslizamiento o si seguía. Entonces decirle al señor alcalde que actúen rápido, que él tiene toda la intención de colaborar, pero que actúen rápido porque las lluvias siguen, las lluvias no paran. El sector está considerado como un área de alto riesgo y algunas de sus viviendas están construidas sin bases sólidas que las fortalezcan en época de lluvias.